De 29 Córdobas que costaba el pasaje de Managua a Granada, pasó a 33 Córdobas a partir de este fin de semana. Según el chequeador de la cooperativa Cocivolca, José Antonio Girón, desde hace meses se había acordado la decisión entre las cooperativas de este departamento. Sin embargo, hasta este viernes 16 de noviembre fue notificada oficialmente. Se había estipulado después de la bulla, pero se quitó porque la gente no lo estaba pagando, pero ya ahorita se volvió a poner el precio. Y de hecho, el que no trae lo que se está estipulando, se les toma lo que da, pero sí se les dice que la próxima vez que se montan las tarifas es de 33. Ellos mandan las tarifas en el bus, con el sello tanto de la cooperativa Cocivolca como con el sello de la Cobran, de las dos cooperativas. En un sondeo que se realizó a los pasajeros, desconocían este incremento. No obstante, lo que alegaron fue que en algunas ocasiones, cuando hacen uso de este transporte público a mitad del camino, le cobran la misma tarifa. Cobran 30, 40, depende, 35, 25, depende, depende del bus que viajé, pero los que van al oriental son, esos son terribles. ¿Ha escuchado de algún incremento o cuánto pagan los rendimientos? Pues sinceramente la tarifa era de 38 Córdoba, de Granada hasta aquí, a donde vaya, pero ya ellos te cobran casi como que si vinieras desde allá hasta aquí, a veces venía a mitad de camino, es decir al 14, al 17 y por el mismo precio, yo creo que es injusto. Las veces que he ido van igual, deteniéndose en los caminos, bajando gente, subiendo gente, van siempre topados y siempre uno tiene el peligro de que pueden accidentarse y sabemos que no es primera vez que ha sucedido. Caminan a velocidades altas y con el exceso de pasajeros, pues ponen los precios como les da la gana siempre, entonces siempre es así. Por otro lado, el chequeador de la cooperativa Cosi Volca indicó que la orientación es ser flexible con el pasajero en cuanto al cobro e informarles la nueva decisión con la tarifa. Margin Pozo, Voz TV.